Música Este, pero, miren, lo he hecho en mi casa. ¿Por qué es este? No, ah, bueno, si se va bien, este oso, por eso, de ahí, a donde salga, ahí está la luz. Ahí está. ¿No? Sí. ¿Ya lo han pasado? Ah, bueno, ya lo hagas. No, ya lo hagas. Pues es que, es que está de la fecha, ¿no? Sí, 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 sí. No, espero, espero. Ah, no, 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 no. ¿Cómo la va a ir ya? Gracias. Sí, es la iglesia de Chico. Sí, es la iglesia de Chico. Sí, es la iglesia de Chico.